Yo pertenezco al tercer año de la Universidad de Mendoza, en la carrera de kinesiología. Este año hemos estado yendo al Hogar Divina Providencia a hacer prácticas y hemos podido vivenciar todas las necesidades que tienen. Entre ellas, una de las más urgentes son los pañales. En el hogar hay 54 mujeres, entre niñas y adultas, de las cuales 35 usan pañales, alrededor de 3 pañales cada una. Los costos son muy elevados para las hermanas y realmente por una cuestión de higiene es muy importante llamar a la solidaridad de todos los sanrafelinos o empresas que quieran colaborar porque realmente es una necesidad muy importante y es un hogar que los lleva a donores y con mucha dificultad. Así que bueno, todos los que quieran donar pañales o efectivo, lo que puedan, acérquense a la Universidad de Mendoza en secretaría y si no, comuníquense al teléfono de 2604-59-5120, que es el teléfono de Paula Domínguez, que es la profesora que está llevando a cabo toda esta iniciativa.